Uno de los elementos básicos de la identidad cultural lo representa el idioma y el maya es también una de las mayores riquezas intangibles de nuestra región, por lo que Marciano Zulcamal, director general de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Quintana Roo, dio a conocer esta mañana que entre los objetivos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, está el acercarse con representantes del Congreso del Estado a fin de promover una iniciativa legislativa que promueva la enseñanza obligatoria del idioma maya. No solamente impulsar un proyecto para que se suba al Congreso y se pueda tal vez buscar la manera de convertirlo como una obligación, tal vez no sea hasta a nivel bachillerato, pero al menos en la primaria, que se empiecen a hacer obligatorio un tema o una materia en maya para que también se siga conservando. Es cierto que aquí mucha gente de la zona habla maya, pero aquí con la mezcla que hay de gentes que llegan de otros estados, de otros países y se asientan aquí, pues yo creo que se hace necesario cuidar esa parte para que también lo sepan hablar y se conserve la lengua maya. Actualmente el idioma maya se imparte ya en algunas escuelas del Estado, pero la intención, precisó Marciano Tzul, es lograr que todas las escuelas, lo mismo públicas que privadas, lo impartan como una materia de norma dentro de la currícula escolar.